Ya todos hemos escuchado alguna vez hablar de desinformación o fake news. Pero, ¿qué es la desinformación? ¿Somos vulnerables? ¿Podemos quedar al margen? ¿Contribuimos a la desinformación? ¿Qué podemos hacer para combatirla? La desinformación no es un fenómeno nuevo. Se trata de una estrategia que ha sido utilizada a lo largo de la historia por múltiples actores, particularmente con fines políticos o comerciales. Si bien la desinformación no es nueva, el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, al igual que la eclosión de las redes sociales, han cambiado radicalmente las formas de crear, difundir y acceder a la información. Todos nosotros somos prosumidores. Esto significa que podemos ser consumidores o creadores de contenido, como consecuencia del fácil acceso y uso de los nuevos medios de comunicación y la falta de intermediarios que verifiquen la veracidad del mensaje. A diferencia de lo que sucede en el periodismo tradicional, cuando nosotros, los usuarios, compartimos información en las redes sociales, no hay ningún editor que verifique y apruebe el contenido del mensaje antes de ser publicado. En consecuencia, la difusión de información y, por ende, también de los rumores o falsedades, gozan de un mayor alcance, velocidad y viralidad. Entonces, ¿qué es la desinformación? Para entender el fenómeno de la desinformación, debemos considerar tres tipos de trastornos de la información. Disinformation, misinformation y malinformation. Desinformación, información errónea e información nociva. La desinformación se define como la creación y difusión de información deliberadamente falsa, con la intención de engañar y ocasionar daño en el otro. La información errónea, misinformation, es aquella información que, aún siendo falsa, no fue creada con la intención de causar daño. La información nociva, malinformation, es aquella que está basada en la realidad, pero que es utilizada para infligir daño a una persona. Cada vez es más difícil reconocer un contenido falso o manipulado, dada la existencia de softwares muy avanzados que permiten crear imágenes y videos que parecen reales pero que no lo son. Tal es el caso de los deepfakes. Un reciente estudio determinó que el 70% de los latinoamericanos no saben distinguir entre una noticia falsa y una verdadera en Internet. La desinformación puede tener consecuencias devastadoras en el mundo real, llegando a poner en peligro la salud y la vida de las personas. Eso fue lo que sucedió durante la pandemia del COVID-19, que generó una sobreabundancia de información falsa que se viralizaba como consecuencia de las redes sociales. Por otra parte, la desinformación representa una seria amenaza para los sistemas democráticos. La difusión deliberada de información falsa erosiona la propia legitimidad de los procesos electorales y distorsiona el espacio público. Y también es un arma de destrucción reputacional. Se puede destrozar la reputación de una empresa o de una persona al trucar una foto, relatar un episodio que nunca sucedió o manipular un video. La pregunta que resta por hacernos es ¿cómo combatimos este fenómeno? No hay una única solución que sepamos que funcione para resolver este problema. Hay quienes proponen la aprobación de leyes que incluyen sanciones penales o civiles por la publicación de lo que se consideran como noticias falsas. Sin embargo, recurrir a esta alternativa despierta muchas críticas dado que pone en grave riesgo la libertad de expresión. La segunda estrategia es a través de la educación. Como ciudadanos responsables, tenemos que aprender a identificar fuentes de información, analizar críticamente el contenido que producen, pero también entender cómo funcionan estas nuevas plataformas digitales y las consecuencias que éstas tienen sobre nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Ningún tema es ajeno a la difusión de información falsa. De todas formas, hay algunos temas que suelen ser los blancos de repetidos ataques, como lo es el cambio climático. Gracias por ver el video. La gran mayoría de científicos y expertos alertaban de los peligros del cambio climático desde hace ya muchos años, basado en investigaciones y estudios rigurosos y objetivos. Es cierto que no todos los científicos están de acuerdo con cada uno de los aspectos de las causas y efectos del cambio climático, pero sí coinciden en que el cambio climático existe, que hay un calentamiento global, que está progresivamente aumentando la temperatura de la tierra, que ese incremento está causado por la emisión de dióxido de carbono y por los gases invernaderos, y que ha sido causado por la acción humana. Sin embargo, desde diferentes esferas y con el altavoz de las redes sociales, se lanzan mensajes que cuestionan las evidencias y sostienen que el cambio climático no existe, o que no es consecuencia de la acción humana. Es por eso que desde Sescos presentamos el proyecto Hacking Climate Change, una iniciativa que tiene como objetivo crear contenido informativo sobre el cambio climático. Con la inmensa cantidad de información que circula sobre el tema en redes sociales, es importante proporcionar información concreta para que cada uno de nosotros evalúe críticamente y forme sus propias opiniones sobre el tema.